Música Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí no pique nunca más Más, nuevamente escupido prove De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas En tu mano está mi corazón No dejan caer sin compasión Mira con desprecio tanto amor Y creo que bastante soporte Acabe esta locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más aquí Curando las heridas de este amor Me quedaré aquí Llorando nuevamente de dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Música Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a barquear Pero nunca te quedaste aquí Y desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Una vez más aquí Una vez más aquí Y curando las heridas de este amor Me quedaré aquí Y llorando nuevamente de dolor Y si me preguntaras si mi amor Sigue siendo tu Dios Sigue siendo tu Dios Sé que Dios Nuevamente te diré que sí Y desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Música 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 Música